aprobación a las observaciones que hizo el Poder Ejecutivo al proyecto de ley que declara Loma Miranda Parque Nacional, el Senado de la República mató esta iniciativa de ley la cual tendrá que esperar dos legislaturas para poder ser reintroducida. Francisco Medrano desde el Congreso Nacional nos explica adelante. Gracias, buenas tardes, la afirmación la hacen diputados quienes explican que con la aprobación que hizo el Senado de la República, las observaciones que remitió el Poder Ejecutivo al proyecto de ley que declara Parque Nacional a Loma Miranda, ya no es necesario que esta normativa pase a esta ala legislativa. Manifestaron que si los senadores hubiesen rechazado las propuestas del Poder Ejecutivo, si hubiese sido necesario que la propuesta de ley viniera a la Cámara de Diputados y de haber sido acogido este rechazo, la ley se convertiría de manera automática en una normativa para su aplicación. Sin embargo, manifestaron preocupación por la manera tardía en que el Poder Ejecutivo respondió o emitió una opinión a esta normativa de ley que tuvo más de dos años de discusión en el Senado de la República. Algunos legisladores no descartaron que el Poder Ejecutivo haya procurado que los platos rotos por la aprobación de la ley que declara Parque Nacional a Loma Miranda recaigan sobre el Congreso Nacional. Si lo acogieron, ahí mismo pasó el palé, como dicen en el pueblo. Porque la Cámara de Diputados no tiene nada que hacer. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Modificar lo que ellos dijeron? ¿Para mandarlo ahí otra vez? Entonces ya, si el Senado acogió, hasta ahí llegó. Ya pasó de ser, está desechado por dos legislaturas. Puede ser un porvenir, pero ya está desechado por la observación. ¿No se puede reintroducir este mismo proyecto o otro igual en esta legislatura? No, en esta legislatura no se puede. ¿Debe ser en la próxima? No se puede, no, ni en la próxima tampoco. Tendrían que ser dos legislaturas por lo menos. Ningún legislador, ni nadie, se ha atrevido a decirle al país, y que está en el trasfondo de este asunto, son legisladores, específicamente senadores, que movieron velas, velas de su terreno, y que lo colocaron dentro de este asunto, para que también, dentro de los intereses que se van a mover, recibirlo. Ahora, para conocer nuevamente el proyecto de ley que declara Parque Nacional Aloma Miranda en el Congreso Nacional, deben de pasar dos legislaturas para reintroducir esta iniciativa de ley. Por el momento es toda la información que tenemos desde el Congreso Nacional, retornamos con ustedes al centro de noticias.